Bueno, pues después de esta primera batalla aquí en Pittsburgh, enhorabuena Leo, la verdad que ha sido un partido durísimo. Sí, bueno, era lo esperado, ¿no? Un partido muy intenso, muy competitivo y bueno, al final lo hemos sacado adelante y hemos conseguido la victoria. Vaya último cuarto de Leonor Rodríguez. Bueno, yo creo que todo el equipo ha estado muy bien hoy, cada uno ha aportado ese granito de arena que hace falta y bueno, ojalá sea otra victoria el próximo miércoles. Sí que te has animado más a tirar en esos últimos 10 minutos y la verdad que con mucho acierto. Bueno, vi la oportunidad y bueno, hoy salí acertado, otro día a lo mejor no. El partido ha sido duro durante los 40 minutos y el miércoles no va a ser menos. Claro, son muy guerreras, muy intensas y si quieren llegar a la final necesitan luchar. Esperemos no volver a Pittsburgh por lo menos en estas semifinales. Ojalá no te vea en una semana. Lo bueno que va a haber, Leo, eso sí, que el que quiera ser campeón de la liga femenina tiene que ganar aquí y eso es misión casi imposible. Sí, la verdad que con la marea azul la afición es increíble y hacen que estas victorias se consoliden. Muchas gracias, Leo. Nada. Gracias. Gracias. Gracias.